Estamos movilizados Estamos movilizados Acércate mi hermano, estoy movilizado por Cristo Agrupación de jóvenes con labores de ministros Hoy queremos predicar que hay salida en la calle La palabra que te quita te lo aplica con todo su detalle Porque acá no hay afán de connotear Solo ayudar al caído, levantar y deje su predicar Así que dime my friend ¿Qué estás esperando? Dios te hace la invitación Y te está llamando Movilizado por Cristo, dices que tú no lo has visto Pero por él yo existo, pa' la bala estoy listo De tentaciones me resisto Me presento, soy taunfo, protegido por mi Dios Alabado sea el Señor, el enemigo bajo el piso Al diablo paralizo, porque mi Dios así lo quiso Mantente confiado, porque siempre está a tu lado Que de la muerte me ha rescatado Los colegios todos se suman a esta hermosa actividad Movimiento de cristianos unidos en hermandad Replazándonos por calle, por comuna y ciudad Movilizando sus palabras, esto no es casualidad Que camine con mi Cristo la mayor autoridad El que ilumina nuestro rumbo cuando hay oscuridad El doctor de los doctores, el que da la sanidad Busca ya de su presencia y tendrá felicidad Soy el emisor, el mundo es el receptor Le mando el mensaje de salvación En Jesucristo hay salvación, restauración, sanación y perdón de pecado La emisión ya fue comandada, ir a pedigar a todas las naciones Estamos movilizados porque estos son testimonios reales Digo guerreros que dijeron no a la calle, pero si a Jesús Estamos movilizados y no es un paro estudiantil Solo vengo a decir que formamos parte del redil Diablo no vengas corteando con tu grupo, sal de aquí Verdadero hijo de Dios que damos las peleas Ven y únete con nosotros hermano Y dale una alabanza siempre al soberano Jesucristo El libertador del mundo entero Ha cambiado mi lamento en baile y he nacido yo de nuevo Movilizado por Cristo Soy el rapero de Dios, un concrito Del ejército, la voz Jesucristo Llamado por el cielo y enviando a los adictos No me juzgues por como yo me pito Si el enemigo ataca lo resisto Tengo la esencia y pelea como invicto Rey de la gloria es su nombre Jesucristo Movilización más que una toma es una acción Una oración que escapa de transformar esta nación Movilizado nosotros somos por Cristo Jesús Aquel que por amor derramo su sangre en la cruz Es llenada de tu vida y goce y plenitud Así con actitud para que lo veas tú Que este día puede ser para ti Y te puedas convertir en el nombre de Jesús Arrebatando, vamos, unidos estamos Siempre tomados de mi Dios soberano Si tú lo crees, levanta tu mano Movilizado por Cristo, esto es rap cristiano Arrebatando, vamos, unidos estamos Siempre tomados de mi Dios soberano Si tú lo crees, levanta tu mano Más que música, su palabra llevamos Para salvar tu vida tienes que perderla Espero que aprenda, es muy fácil la frase Para atenderla, debes saberla Te mostramos así la verdad que no podemos esconderla Para que tenga vida eterna, la clave para llegar al cielo Ve Jesús, mi santo, contraseña Mi Dios es más grande que el problema La calle nos engaña, nada bueno les enseña La salvación se encuentra para todo aquel que crea Movilizado por Cristo, estamos listos en la pelea Donde sea De la yeca salimos y pa' la calle es que volvemos Ahora predicando y renovado es que lo hacemos Confiando en su palabra, en este empeño ponemos Filipense 413, en el todo lo podemos, lo podemos Porque él es quien nos fortalece Por eso doy honra y gloria a Dios que todo merece Al que nos moviliza y con su presencia que estremece Por eso no busco fama ni dinero porque eso perece Ahí, bienvenido al primer asalto Donde seguimos plantando el evangelio en el asfalto Escucha no, no teno aquí el sordo Junto al rey supremo vamos a influenciar tu pobla y tu entorno A pesar de todo, persevero, insisto, andamos de arriba pa' abajo Movilizado por Cristo, imposible que a nosotros Los pongamos a la verdad te mira, la verdad a ti te va a liberar Fue salpado de este lado, siempre movilizado Rescatao por su sangre, fui la paz Gloria al quien el pornotado, el único que en esta vida ha brillado Anda de pesado, el enemigo derrotado y pornotado Check it out Check it out Pa' predicar en el evangelio hay que ponerse serio Estar dispuesto a los maltratos y los desprecios Pagar el precio si tú anhelas mi misterio Y sobre todo si tú quieres que sea fuego Fuego de que te quema, quema para que vea Vea que no hay destreza, que es igual a la grandeza de mi Dios De tu mensaje soy el portavoz Unidos en una visión, movilizado por Cristo Vamos de frente sin miedo, con el apoyo del cielo Ya que la calle nos llama a los verdaderos guerreros Con el apoyo de Cristo pa' levantar al caído Y si tú no lo conoces, vamos que yo te invito Debes movilizarte como lo hizo Cristo Sanando de aldea en aldea y predicando listo Para cualquier ocasión, oración, envío Por la convicción y transformación de los impíos Me movilizo porque Cristo viene pronto Vine a moverte el piso, me deslizo por mi cobro Mi compromiso es levantarte del escombro Sacarte del vicio, enés y del precipicio Arrebatando vamos, unidos estamos Siempre tomados de mi Dios soberano Si tú lo crees, levanta tu mano Más que música, su palabra llevamos Más que música, su palabra, su palabra, su palabra ¡Ah, yeah!